Loco, lo que pasa es que yo estoy cansado de que mi Maya esté haciendo el mismo arroz. Siempre arroz blanco. ¿Qué quieres? ¿Qué hay ahí? Ahí esto. Loco, ese es como un vagabundo o algo. No, no, vete más, vete tú por el que la ojo. Que sea. Pues sí que te iba diciendo lo del ajo. Él está llamando. No, a mí no deja tú. A mí no. A cualquiera de vosotros. Vamos a seguir lo mejor. Si lo sigues, les quito la vida. Se viran y uno de los dos me da el alma. Si lo sigues, te quitas la vida. A ver. Ok. Te llamó a los dos. Ay, que a los dos. Mírese. Ok, nos vamos a vivir. Si me vi, díte, miro, no me convierto en piedra. No tengo ojos para hacer. Ok. Vamos. Dime qué quieres, por favor. No nos hagas ningún daño. Cualquier cosa te lo lleva a él. Acérquese. Acércate, Dios. Doctor. Ok. Doctor. Ok. Ya. Yo controlo. Dime qué tú quieres. Ay, Dios mío, señor. Me hueleó. ¿Y qué tú quieres? Un arma, imbécil. Un arma. Un arma. Un arma, pues, pa' que un arma. Pero tú eres loco. Y coger la tuya. Estoy en serio. Tienen diez minutos para traerme el arma. ¿Diez minutos para un arma? Dios mío. Pero mira, llévatela de él. ¡Cállese! ¿Cómo te va a dar mi arma? Escúchame. Ok. No se quieren en ninguno los dos. No. No, no, no. Pues los dos tienen que traerme un arma ahora. Ok. Diez minutos. Un arma. Ok. ¡Cállese! ¡Pájalo si puede! ¡Estás loco! ¡Toma! ¡Pájalo si puede! ¡Ay, era tripeando! Ok. ¡Vamos por el arma! ¡Dejón, cabrón, no se caiga! Necesitamos un arma. Un arma y nos quedan cinco minutos y van cuatro. Oye, mira quién está. ¿Qué tensión si usted se deja llevar? ¿Tú crees que usted se debe llevar? Bueno, él no tiene casi vida. Está muerto hasta de hambre. Vale. ¡Todo bien! ¿Qué hay? ¿Qué haces? ¿Y qué haces? ¡Oh, él te va a hacer y vamos a darle una vuelta por ahí! ¡Loco, vamos a dar una vuelta! ¡Loco, vamos a ir pagando, macho, chavo, y torta, papi! ¡Pácho, sí! ¡Es tarde! ¡No es tarde, es temprano! ¿Pero es? ¡Claro, las siete! ¡Las siete! Pero... Mira, parate de ahí, vamos. Yo te llamo ahora, yo te llamo ahora. ¡No, hombre! ¿Dónde vamos? ¿Tú verás? ¡Exacto, verán! ¡Díjalo, loco! ¡Soy 10 minutos! ¡Pero yo no lo veo dónde está él! ¡Aquí! ¡Al frente de ustedes! ¡Vaya, Zen! ¡Vaya, Zen! ¡Vaya, Zen! ¡Vaya, Zen! ¡Toma, tenemos uno! ¡Lo sé! ¡Vaya, Zen! ¡Vete con él! ¡Aquí lo tiene! ¡Vámonos! ¡Coge! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me dejan aquí? ¡Coge, coge! ¡Se lo llevó! ¡Ay, sí! ¡No se lo llevó! ¡Vámonos! 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 ¡Dios mío, chavo! ¡Coge! ¡Lo que se lo llevó! ¡Sí, se lo llevó! ¡Piérdase, pero lo perrearé! ¡Lo perrearé! ¡Ay, ok! ¡Ok! ¡Todo suave! ¡Apaga esa mierda! ¡Ok! ¡Esa es la maíz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, chavo! ¡Te apague el joven! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Lama! ¡Y se te mida con mi paro! ¡No aguanto! ¡Ay, Dios mío! ¡Esa es la maíz! ¡Colta, colta! ¡Ey! ¡Si te miro, no me convierto en piedra! ¡Jajaja! ¡Por qué te mires! ¡No, no estás tan sanguero! ¡Para, para! ¡Viene! ¡No, tú no ve! ¡Loco, dale una galleta a ver si... ¡No abre! Yo creo que sí No, la luna de galletas siempre es verdad ¿Es verdad? Tú eres falso y que es un arma Soy yo que es maker, cabrón Que es la que hay Que es la que hay, el camarógrafo Venían grabando, cabrón Corta, corta, corta Me huele Ay, Dios mío, Señor ¿Quién es un arma? Estás loco, tú eres un loco Tú eres un loco Tú quieres un alma Escúchame Me quemó, Dios mío, tiene fuego Ya, no, de verdad Esto no es fácil, me cago el día A mí nadie me respeta, por lo menos dame una pistola 10 minutos ¿Un alma? Ok Vamos Bicho, no va atrás de nada No va atrás de nada No va atrás de nada No va atrás de nada